Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ante la polémica desatada por la clausura parcial de la línea 12 del metro, el ex jefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard solicitó comparecer ante el Pleno de la Comisión Especial que investiga los recursos de esta obra. Ebrard dijo que está dispuesto a dar la cara con toda la información y 240 mil copias de documentos para contribuir con el restablecimiento del servicio en la línea dorada. Ebrard agregó que no se encuentra sujeto a ningún procedimiento por parte de las instituciones locales ni federales.